la situación... A ver, atención, se va a todos los zapatos, Javier. Gracias por el tiempo y por supuesto, esperemos a la jura. Ya hablaron de las nuevas medidas que va a tomar. Simplemente eso, gracias a los respetos. Las juras se pueden. Bueno, bastante caótica la salida de Tolosa Paz, que llegó al mediodía acá a la Quinta de Olivos, se va manejando su chofer y lleva en la parte trasera, accedió a bajar el vidrio por el pedido de los camarógrafos, de los fotógrafos, pero evidentemente no hay decisión de hacer declaraciones, solamente confirmando que va a asumir el cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, gracias, Javi. Hay un dato ahí, Sandra. A ver.